Agradecer a todos aquellos y aquellas que confiaron una vez más en Juntos Somos Río Negro. Para nosotros significa una enorme responsabilidad, porque lo más importante que tiene una persona es la confianza. Y nosotros interpretamos, y el voto del día de hoy para nosotros es un acto de confianza de cada uno y cada uno de los rionegrinos. Por lo tanto, mil gracias desde nuestro corazón para todos ellos. Para los que no nos votaron, que tengan la tranquilidad, que seguiremos siendo lo mismo, que esta elección y que este respaldo no nos va a cambiar en nuestra humildad, no nos va a cambiar en nuestro respeto por el que piensa distinto, por el que siente distinto, por el que tiene otra ideología partidaria. Vamos a hacer lo mejor que podamos, para que aquellos que hoy no confiaron en Juntos lo puedan hacer en el futuro, mejorando lo que haya que mejorar, cambiando las cosas que todavía hay que cambiar, pero fundamentalmente siendo respetuosos y llevando adelante todo con la paz que nos caracteriza. Quiero felicitar enormemente a Arabella y a Alejandro y a todos los legisladores, a todos nuestros candidatos, porque después de lo que nos pasó judicialmente, asumieron el desafío, asumieron el compromiso y lo hicieron fantásticamente bien. La verdad que este respaldo de hoy, de más del 50%, significa para Juntos y para Arabella y Alejandro una enorme oportunidad también. Hoy es un día desde la historia política rionegrina, y es un día desde la provincia de Río Negro sumamente importante. Y creo que están haciendo hoy, no sólo en Juntos, sino también en nuestro espíritu provincial, una fuerte defensa del federalismo, una fuerte defensa de los intereses provinciales, y fundamentalmente el sentir y el interpretar y el convencer a los rionegrinos que lo mejor que podemos hacer para que nuestra provincia crezca, para defenderla y para lograr todos nuestros objetivos, es cuidándonos nosotros mismos. Y hoy hemos defendido la provincia, hoy hemos cuidado el sentimiento rionegrino, por lo tanto, estoy absolutamente convencido de que nada será igual en Río Negro, desde hoy, desde la política hablo, en el sentido que los rionegrinos definieron claramente que los partidos nacionales son para las elecciones nacionales y un partido provincial es para una elección provincial. Hoy Juntos interpreta, interpretó el sentimiento de los rionegrinos, las preocupaciones de los rionegrinos, y hoy votamos en defensa de los intereses de la provincia. A todos los que confiaron en nosotros, que vamos a seguir trabajando para ser mejores, el desafío para los próximos cuatro años es ser mejores que lo que hemos sido hasta ahora, y que la provincia siga cambiando, siga mejorando, siga progresando, siga transformándose, y este es el desafío que asumimos todos nosotros. Nosotros somos una provincia de diálogo, somos una provincia de respeto, nosotros hacemos del diálogo una virtud, por lo tanto, seguiremos nuestro vínculo con el gobierno nacional de la misma manera que lo hice en estos últimos dos años, con diálogo, con respeto, discutiendo en la mesa de las negociaciones los temas que hacen a la relación bilateral nación-provincia, y confío en que se seguirá haciendo a través de Arabella y el gobierno nacional, porque en definitiva, en lo que ha sucedido hasta ahora, no veo que cambie absolutamente nada. Pero creo que hoy los rionegrinos decidimos por la continuidad, decidimos porque esta provincia que tenemos hoy no caiga en la improvisación, no caiga en la improvisación, que no caigan en aquellos temas que tanto miedo nos dan. Por lo tanto, si yo tendría que definir el día de hoy, creo que es claramente la continuidad. Lo que hoy quedó claramente establecido es un proyecto de provincia, una idea de provincia, un proyecto colectivo, y creo que con la continuidad, más nuestros candidatos, por eso tuvimos prácticamente el mismo resultado que iba a obtener yo. Gobernador, ¿a qué razones usted atribuye que la fuerza política que usted encabeza volvió a tener, como hace cuatro años, una performance electoral muy similar por encima, como que marcan los números hasta ahora, del 50% de los votos y con 20 puntos porcentuales por encima del peronismo, como aquella vez hace cuatro años? ¿Cuáles son las razones? Yo creo fundamentalmente que el espíritu provincial es lo que está mandando, o lo que me parece que va a mandar en las elecciones provinciales. La discusión de los temas nuestros, nuestra salud, nuestra educación, nuestra seguridad, nuestras economías regionales, nuestro turismo, nuestra minería, nuestra ganadería. Es decir, creo que una campaña provincial debate temas provinciales e impide la nacionalización de la elección. Pasó con los hermanos del movimiento popular noquino hace un tiempo atrás. Y creo que podemos estar en presencia de una cultura de votos en todo el país donde cuando se discuten gobernaciones, el análisis del ciudadano está fundamentalmente en los temas provinciales. Me parece que hoy tiene mucho que ver con esto. Y también es un crecimiento nuestro como un partido, ¿no? Porque en todas las leyes que se sancionan en la legislatura, en nuestros mensajes, en todas nuestras propuestas siempre hablamos de la igualdad de la mujer y el hombre, del hombre y la mujer. Y cuando nosotros tuvimos que testimoniar esto y cuando tuvimos que hacer esto en realidad, lo hicimos confiando en Arabella, porque estamos absolutamente convencidos que está preparada, que tiene experiencia, que está formada en los equipos de dirigentes de Juntos. Por lo tanto, y obviamente, su condición de mujer le da una mirada distinta, con mucha mayor sensibilidad que la que podemos tener a veces nosotros, con una relación con la sociedad distinta. Y fundamentalmente, bueno, yo estoy absolutamente confiado en ellos dos, porque son de los mejores dirigentes que tenemos. Y a la hora de la toma de decisión y a la hora de continuar lo que hemos hecho, estoy absolutamente convencido que van a ser mejores que nosotros.